... que le reconoce y le hace un gesto de amistad y le niega... No, 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 no... Es un choque casual y entonces Cristiano se da la vuelta como para pedir perdón... ...y cuando también se da la vuelta Guardiola y ve que es él enseguida hace así y hace como que... No sabe lo que es. No, Guardiola. Cristiano se queda pidiendo perdón. No, no, Cristiano se queda como para pedir perdón y luego ve que es él y se queda pidiendo perdón... ...y se gira la cabeza de Guardiola. Yo me he quedado sorprendido Y si te fijas al final